hey buenos días buenos días buenos días espero que estén bien hoy vamos para un fast food no le voy a decir cuál van a van a llegar ahí lo van a ver cuando nosotros lleguemos allí así que todavía continuamos con los fast food tenemos varios fast food que ir como dijimos anteriormente vamos a dejar a chick-fil-a y para lo último porque no hemos ido nunca he ido nunca lo he probado vamos a cerrar con chick-fil-a así que no se vaya gente vamos ya hoy no ando solo hoy ando verá con la mujer maravilla hoy vamos mira a wendy así que no se vaya bueno aquí vamos buenas dame una asada low de combo aquí está bueno pedimos unas papas asadas hoy no fuimos como bien light si hoy no fuimos light la ventaja de wendy es que tiene esa opción para pasada que no la hay como en otra en otros lugares no ok pero aún así pedimos hamburguito porque hay que si pedimos uno para probarlo exacto a ver cómo está dos tenedores no quiero un hamburguito que consideró lo que este como de papas asada trae no gets y refresco y otros no se cayeron dentro de la bolsa no sé dónde están yo espero que estén ahí adentro vamos a ver estos barbecues hasta ahora están bien hasta ahora sí tiene una papa que esto es una papita y está bien caliente las puedes aguantar 7 pesos 7 pesos este el combo sí aquí están los no que son de cuatro piezas pero yo encuentro que está bien porque nos dieron por 7 pesos la papa asada de que si veis como la siempre hay otras opciones también los nuggets y la bebida y la bebida pequeña dieron todo servilleta tenedores y todo tiene una servilleta miradas aquí yo pedí un saber que una parte subieron todito y dieron la servilleta pidieron los sorbetos y vamos a ver si dieron esto porque se pidió sin ensalada vamos a ver porque será que no tiene nada esto es un canto de pan con carne no se ve tan mal para 7 pesos pero yo le he hecho mi saber crema y empato a ti no te gusta vamos a ver chulería la papa podía estar mejor pero yo creo que la que tú tienes es más pequeña la voy a abrir a ver la mía vamos a ver que está bien caliente bien caliente la papa esto es una gran cosa pero yo encuentro que está bien esto un fácil 7 pesos pues sólo que hay una opción un poco más saludable que cuáles las opciones jamón y ranch brócoli queso chili queso y ésta de bacon y queso para mí no está mal lo que está lo que le dan pero si el precio te dice 67 pesos porque es que todo ha subido para la humanidad todo sube pero los bolsillos de pobre pero los sueldos y más trabajo sube los trabajos sube todo pero menos los sueldos así que la luna sube no que va gracias a dios que cancelaron el último aumento porque querían respetar nosotros tiene que ser de mantequilla porque la papa sabe seca entonces aunque tiene que eso promedio el queso no lo tiene adentro mira y te fijas está todo por fuera mira en el plato y por dentro no tiene mira no tiene nada de queso parece que le echaron mira una pizca de queso si vienen a pedir estos pidan un site de queso derretido aparte adicional si lo cual yo no lo hice y pues me echaron por la primera vez le falta que eso pero no está mala o está mala no la papa no te puedes quedar en cuanto a que puedes tener más ingredientes está como ceguita es lo que yo digo entiende se combina incluso el bacon que tiene que un poquito bien poquito bacon suerte que compensaba que entonces no apenas tiene que eso mirar que eso está todo por fuera mira pero nada seguimos verdad la mía no se ve muy elaborada elaborada pero me tengo que decir que está bien caliente está un poquito seca de falta que eso y por algún motivo ellos decidieron echarle más que eso el plato que la papa vamos a nos quedamos con uno que citó vuelo en ese comio con los nueve y vamos a probar el nove no ya va tiempo aquí también tienes que dejarlo saber no está frío desde que esperó los nuggets de wendy para mí eran de los mejores este chip para eso es uno de white caso vamos a probarlo a ver porque imagínate lo partimos por la mitad porque no de verdad honestamente no teníamos mucha hambre pero quería yo lo hubiese querido comenzar a dar pero qué tal está frío está como lengua de muerto como lengua de muerto está el pano está fresco y la carne está como dura voy a dar mi review aquí va voy a dar los rankings míos aquí van acuérdense que el número uno es el peor y así sucesivamente hasta el mejor número uno el peor el rey de reyes el número uno de esos huevos y punto y se acabó difícilmente se lo quiten pero nada número dos pusimos bk número tres mcdonald número cuatro aquí que se pone interesante voy a poner a wendy escuché bien antes de comenzar a grabar le dije a mi esposa que le iba a poner en quinto lugar pero lo voy a poner en cuarto lo que yo originalmente había dicho exacto porque está el hamburger y los tender están horribles los 9 eso no sirve número 5 el más que duele es kentucky número 5 kentucky número 6 es church número 7 popeye y 8 el mes concuerda conmigo estoy de acuerdo pero hay que hablar de que el toque ahí está dale nos cayó mal y una viaje a que vamos con los más no pero a mí te fue le cayó mal pero por lo menos me dio pero tuviste dos días dos días dos días para que usted vea que yo lo quiero porque tuve dos días viendo el baño de hecho quiero mandarle saludito al que trabaja en kentucky no no me acuerdo el nombre de soy bien honesto así que nos dejó el comentario nos dejaste un comentario bien explicativo bien chévere así que gracias por ese comentario y a david que siempre nos comenta que si david fue un día de suerte obligado así que oye break kentucky 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 me sorprendió porque es que yo pensaba yo pensaba que iba a ser casi con software adentro es una cosa quiero quiero dar una opinión en mi opinión si ustedes comparten la misma fantástico me díganme sino también fantástico wendy's antes se destacaba porque wendy's tenía siempre ha sido como de los más caros pero te daban comida de bastante buena calidad claro la carne buena los vegetales de calidad y de hace un tiempo para acá como que como que han bajado así que gente recuerda que mami suscríbete y y y y y y y esos comentarios tíralos para abajo que tú lo sabes que yo estoy trabajando y me paso leyendo y contestando hay algunos que se ponen medios potrón y que se yo y otra cosa no está aclaratoria muchos puntitos yo lo estoy criticando puñema si tú estás pagando por la comida tú tienes derecho a decir esto no esto no es lo que yo pedí o esto no es una calidad que yo pedí que yo esperaba por ese dinero claro eso no es una crítica una crítica es cuando te regalan algo y tú lo criticas eso es una crítica negativa pero para tu mejorar en la vida tú tienes que aceptar crítica esa parte bueno y crítica mala eso es parte del proceso así que gente suscríbete dale like y de esos comentarios tíralos por ahí para abajo si me quieren tíralos porque me río yo te digo me río cantidad y de hecho quiero darle la bienvenida si no me equivoco se llama jose vela me dejó un comentario que el toque que él fue tenía un olor bien fuerte así en el shopping creo que fue en Ponce así que bienvenido a la familia jose esto un saludito así que saludo a este nos vemos bye y y y y